como da Fénix. Auto el que va a corresponder a Cerrito, ya lo hicieron sobre el costado izquierdo, la pelota llegará por la ubicación de Cruz que va girando, la va tirando en largo para Escarone Escarone se manda por derecha, se frenó frente a la primera marca de Juan Alves siempre Escarone con la pelota, llegó hasta la raza final el centro de escenario, golpe de cabeza, está bien el golero rebotó, viene Avilés, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerrito! Ignacio Avilés, el número 5 para recoger el rebote después de una atajada bárbara de Luis Mejía, jugada por la punta derecha, el centro que vino creo que primero Silvera, llegó a cabecear la pelota, una buena respuesta del panameño Mejía, pero para el rebote muy atento estaba Avilés, con la caña al hombro para anotar el segundo, para un Cerrito que en 14 minutos de este primer tiempo, está ganando 2 a 0, notable por Escarone con el centro, buena respuesta de Mejía, pero para el rebote estaba Avilés, gana la Uriberde, gana Cerrito en el Francini 2 a 0 otra vez nace en una pelota que roba el pelo Ortiz en salida flojo Ángel Rodríguez en esa incidencia la pelota deriva a la derecha a Flavio Escarone que le gana perfecto el 1 contra 1 Juan Alves el centro es preciso, el cabezazo de Silvera está bien porque es hacia abajo pero se encuentra con Mejía el rebote del panameño busca la cabeza de Avilés que encuentra la red, si estaba desacomodado Fénix con el 1 a 0 imagínense con este 2 golazo de Cololó señores, gana Cerrito por suerte se recuperó Cruz y está saliendo Fénix se reanuda el juego los 33 de la primera parte está ganando Cerrito 2 a 0 los goles de Jonathan Rodríguez y Nacho Avilés para el triunfo parcial del equipo de Marcenaro que está quedando octavo en el campeonato en la tabla anual y efectivamente con este resultado se está metiendo en zona de clasificación a la subamericana toma Ángel Rodríguez jugando por la punta derecha un balón que vendrá para la ubicación de Toledo que despide un pelotazo largo para Mauren corre Mauren la saca al fondo de Cerrito rebotó le quedó Maral y llegó tiró golazo 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 de Fénix golazo de Rodrigo golazo de Amaral en una jugada en largo que fue para Mauren la sacó al fondo de Cerrito y le quedó para la zurda mágica de Rodrigo Amaral que anota el tanto de descuento golazo de Amaral en el minuto 34 en la primera parte Fénix se pone en partido sigue ganando Cerrito pero ahora 2 a 1 golazo para el equipo de Capurro lo hizo Amaral el pase largo del Puma Rodríguez a Mondanay nace lo que puede saltando a la espalda de Mauren Franco el rebote le queda a Amaral control extraordinario de zurda cortito y un sablazo un remo de izquierda tremendo para colocarla en el ángulo zurdo del portero de Cerrito inatajable para la rea golón de Amaral golazo de colorón corto 8-90 señores se ponen partidos le entra Mejía bien en largo una pelota que está restando como puede Velázquez atención le quedó Amaral Amaral sobre la izquierda para el sapo corre el sapo el sapo hacia el medio está y el golero sensacional en la rea le quedó Amaral viene gol gol Amaral Gávez Zubia gol de Fénix otra vez Amaral otra vez Rodrigo esta vez para recoger el rebote del golero de la rea y para anotar el empate fíjate vos en el minuto 13 del segundo tiempo Fénix ya vuelve a meterse en el partido nuevamente con Amaral a igualar las cosas con el propio Rodrigo que había anotado el descuento Amaral a los 13 del segundo tiempo lo empata todo como el comienzo pero con goles lo iguala el equipo de Capurro otra vez Amaral Fénix 2 cerrito 2 pelotazo largo del arquero Mejía falla Velázquez en la salida la abre Mauro en Franco la definición del sapo Pereira y la tajada es de la rea pero el rebote es todito de Amaral el arco a pedir de Oca borde interno del pie izquierdo balón cruzado Fénix lo empata golazo de Cololó Sport 8-90 2-2 de Amaral auto de Fénix que hace José Luis Rodríguez cuando Ribeiro le dice espera un poquitito ahora sí haga el lateral el lateral lo hace el Pumita con sus manos se la va alcanzando Toledo que se la va prestando a Mejía Mejía pensando en la izquierda donde pide Juancito Alves un poco más de Mejía que ahora la revienta hasta la mitad de la cancha se prepara para recibir Mauren va luchando con Amilés la punteó Mauren la tiró sobre la zurda para Vega cayó Vega cayó Vega penal cayó Vega penal cayó Vega penal hay penal para Fénix que la puede dar vuelta pero qué tontería del zaguero de Cerrito para mí fue a Mondarain para mí fue a Mondarain correcto la amarilla del árbitro a Mondarain lo agarra del brazo a Vega en el ingreso al área un penal tan claro como absurdo pero tan claro como absurdo de un Cerrito desnorteado desconcentrado que no da pie en bola la pelota le pica adelante a Mauren Franco todos comen el amague a Villes también a Mondarain que cuando lo ve pasar a Vega le tira el manotazo a ver Vega cae por el agarrón no pero fue penal fue penal señores hay penal para Fénix le va a pegar Mauren Franco expectativa en el Francini Fénix perdía 2 a 0 y puede pasar a ganar 3 a 2 irá Mauren le entrará esa pelota convencido Franco que viene a esmarrar uno antenacional lleva hay que ver que elige si lo estudió no la rea hay penal señores penal que va a corresponder a Fénix llegará Mauren otra amarilla más esta vez para Silvera que estaba protestando atención señores lo puede dar vuelta el equipo de Capurro miro el reloj porque puede ser clave en el partido 26 del segundo tiempo agazapado la rea Mauren Franco le va a pegar esa pelota Pitará Ribeiro Franco versus la rea hay tiro penal que va a corresponder a Fénix que estaba perdiendo 2 a 0 que lo empató 2 a 2 por culpa de Maral y que ahora tiene la chance por intermedio de Mauren Franco el goleador de llegar al tercero ahí está la rea que algo le dice a Mauren Franco se acomoda a las medias tiro penal que va a corresponder a Fénix atención que lo puede dar vuelta el equipo de Capurro pita el juez Mauren llega de zurda tira gol la pelota para un lado la rea para el otro y Fénix se lo da vuelta por culpa de Mauren de Franco de Franco que anota el tercero Fénix lo da vuelta Mauren Franco está en 3 a 2 la verdad es que el arquero a un lado y la pelota al otro Mauren Franco notable con la frialdad del goleador para cruzar la de zurda y colocar el score 3 a 2 en favor de Fénix que lo dio vuelta perdida 2 a 0 y con enorme personalidad del equipo de Payas se pone arriba en el tanteador golazo de Colorón Sport 8 a 90 bueno señores en comandes 44 al segundo tiempo le entra Mejía el balón se abraza con el cielo y va a caer sobre la zurda en el sapo peraira antes para restar el fondo del cerrito ahora una pelota que va rebotando y le va quedando a Avilés a Avilés para Jonathan Rodríguez Rodríguez tiene la pelota inicia un nuevo ataque para el equipo de Marcenario después se entrega mal se la regala el Pumita que es contrario y va saliendo José Luis Rodríguez que va colocando hacia adelante para Viera va luchando Viera puede ganar la posición y la ganó nomás se viene Fénix corre Viera hacia el medio para el Pumita lo tiene el Pumita está viene 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 gol 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 Amarga Vesuvio Gol 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 de Fénix El Pumita José Luis Rodríguez Con una definición notable Frente a la desesperada salida de la rea Para anotar el cuarto gol para Fénix El que liquida el partido En una pelota que se llevó Viera Sobre el costado derecho Lo vio bien ubicado el Pumita Que se había desprendido el ataque Que de zurda termina definiendo Frente a la salida de la rea Anotando el tanto El cuarto para un Fénix Que perdía 2 a 0 Y que lo va a ganar en el Francini José Luis Rodríguez Jugando de lateral ahora El Pumita desprendiéndose el ataque Cuando Cerrito quería el empate Fénix Llega al cuarto El Pumita El Pumita El Pumita José Luis Rodríguez Fénix 4 Cerrito 2 Bueno Otra vez sale mal Cerrito del fondo Notable Gustavo Viera para robar ese balón en salida Y para habilitarlo El Pumas Rodríguez Que como un volante Zurdo se metió en el área Paró con derecha Y acomodó con derecha Y definió de zurda para abatirlo A un larrea que estaba absolutamente desesperado Lo va a ganar Fénix Con un influyente Nacho Payas en sus cambios Golazo De Cololó Sport 8.90